Hola, buenas noches, bienvenidos a esta información de último minuto. A esta hora hacemos contacto vía telefónica con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, con el reporte COVID a esta hora. Buenas noches, bienvenida, vicepresidenta. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, y como todos los días, desde el inicio de esta pandemia en nuestro país, tuvimos reunión de la Comisión Presidencial. Hoy es el primer día de esta semana de flexibilización perfecta, de esta semana de flexibilización amplia en todos los estados del país, excepto los municipios fronterizos. Hoy debemos recordar que han incorporado 24 sectores a la vida económica nacional en distintas franjas horarias, siempre pensando que estamos en una etapa de construcción de la nueva normalidad, que significa la protección personal, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico entre una persona y otra, evitar cualquier tipo de aglomeraciones. En el sistema de transporte público hay que ser muy cuidadosos, evitar cualquier forma de aglomeración en una unidad de transporte. Las unidades de transporte deben tener los vidrios abajo para que circule el aire. Es esa nueva normalidad que vamos construyendo la medida en que vamos controlando esta pandemia. Como tú bien sabes, bueno, el mundo está en la búsqueda de la vacuna para la pandemia, para el sexo, para el COVID-19, pero todavía el mundo está enfrentando los efectos, las consecuencias del COVID-19, del coronavirus. No hay una cura para el coronavirus hoy en el mundo. Y esto nos lleva a todos y a todas a ir, de alguna manera, adaptando nuestra forma de vida, la forma de vida habitual, nos lleva a ir reconsiderando muchos aspectos sociales, lo que tiene que ver con evitar las aglomeraciones, nos lleva a cuidarnos personalmente al uso del tapabocas, siempre, siempre. El tapabocas, la mascarilla, puede significar la diferencia sustancial entre la vida y la muerte. Así que, bueno, nos toca ahora a los ciudadanos, bajo este nuevo esquema, cuidarnos, de garantizar el desarrollo económico nacional, pero cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud. Bueno, Carlos, queríamos informar que en las últimas 24 horas han registrado 1.009 casos de transmisión comunitaria. Hoy queremos hacer un llamado a la población del estado de Aragua, que encabeza como uno de los estados con mayor número de casos. Aragua hoy tiene 312 casos. Él tiene casos, Carlos, en 16 de los 18 municipios, en casi todos los municipios de Aragua, está circulando abiertamente el coronavirus. Fíjate, el municipio con mayor número de casos, el municipio de Girardot, que es Maracay, tiene 106 casos. Luego, Mario Briseño y Nagorri, 43, Santiago Marino, 39, y aquí 16 de los 18 municipios del estado de Aragua. Luego le sigue el distrito capital, que ojalá se mantenga así. En los últimos días ha tenido un decrecimiento. Tenemos que seguir, bueno, la alcaldesa del municipio de Oliariano, Oliberta II, la jefa del distrito capital, seguir garantizando que la población respete estas normas de protección personal, seguir garantizando el proceso de desinfección en los casos comunes, seguir garantizando que el sistema de transporte respete la normativa del Ministerio del Poder Popular para la salud, para el uso de unidades de transporte. De tal forma que hoy Caracas tiene 166 casos, de ello la mayoría en la parroquia Azucre, está en 21 y 22 parroquias, tiene hoy casos. La primera, la parroquia Azucre, con 30 casos, luego el Valle, 27, la Vega, 12, Altagracia 10, Oche 10, Catedral 9, San Juan 7, y así, bueno, el resto de la parroquia. Está circulando el virus en la ciudad capital, pero sé que los ciudadanos y las ciudadanas están haciendo esfuerzo por cuidar. Lo estamos viendo en los números, hay que resaltarlo. Bueno, el tercer estado con mayor número de casos es el estado de Bolívar, le sigue con 93 casos, le sigue Miranda con 87 casos, Miranda registra hoy casos en 17 de los 21 municipios. El municipio que tiene mayor número de casos en las últimas 24 horas es Sucre, Petare, con 35 casos. Bueno, luego seguimos en los estados, prosigue Varinas con 81 casos, Nueva Esparta, 70 casos, Yaraquí, 61 casos, Huarico, 28 casos, Portuguesa, 26 casos, La Guaira, 20 casos, Sucre, 13 casos, Carabobo, 11 casos, Falcón, 10 casos, Mérida, 9 casos, Trujillo, 8 casos, Lara, 6 casos, Apure, 4 casos, Zulia, 2 casos, y Cogedes, 2 casos. Son los 1.009 casos de transmisión comunitaria en estas últimas 24 horas. A ellos debemos sumar 52 casos importados, de los cuales 46 proceden de Colombia. Ya Colombia tiene más de 6.400 casos en nuestro país y 6 casos de Brasil. Cuando sumamos los casos importados y de transmisión comunitaria, bueno, Venezuela totaliza 1.061 casos. Debemos resaltar, Carlos, que hoy Venezuela tiene el 81% de los casos son recuperados. Fíjate que es importante el esquema de tratamiento, de acceso gratuito a todas las personas que están diagnosticadas de COVID-19. Si él sea asintomático, que es el mayor universo de los casos activos, que son 10.161, el 76% son asintomáticos. Y tiene mucho que ver con el abordaje que hacemos en el país. Uno, el desquizaje masivo y personalizado, ir a la búsqueda de los casos. Y luego, lo que tiene que ver con garantizar los esquemas de tratamiento de forma gratuita, de forma segura. Tratamientos que en otros países cuestan miles de dólares y en Venezuela se concede de forma gratuita, como lo es el derecho consagrado en la Carta Magna. Bueno, seguimos sobre la condición de los pacientes. El 16% tiene síntomas leves. El 7% está en condiciones de padecimiento moderado. Y el 1%, 111 casos, están en la unidad de cuidados intensivos. De igual manera, bueno, Venezuela ya totaliza 436 fallecidos. Hoy, senosamente, debemos reportar que se suman 8 nuevos venezolanos víctimas de este terrible virus. De ellos, están dos en el estado de Nueva Esparta, uno en Distrito Capital, uno en Bolívar, uno en Táquira, uno en Carabobo, uno en Mérida, y uno en Antuato. Bueno, desde el estado de Nueva Esparta, un hombre de 67 años, del municipio Manegro. También tenemos un hombre de 51 años, del municipio Gómez. Tenemos un hombre de 50 años, después del Distrito Capital, del municipio Libertador, específicamente de la propia La Pastora. El corto caso, un hombre de 79 años, del municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, El quinto caso, una mujer de 75 años, del estado Táquira, del municipio San Cristóbal. El sexto caso, es un hombre de 68 años, del estado Carabobo, del municipio Valencia. El séptimo caso, una mujer de 74 años, del estado Mérida, del municipio Alberto Adrián. El octavo caso, un hombre de 88 años, del estado Anzuategui, del municipio Bruxol. Bueno, defendemos en nombre de nuestro presidente, Nicolás Maduro, las condolencias, tanto a sus familiares, como a sus amigos, a sus deudos, por esta tragedia personal, que están viviendo víctimas del COVID-19. Por eso hacemos mucho énfasis en resaltar que no solamente es un virus altamente contagiante, sino que también es un virus que puede ser letal. Hay que acudir temprano, apenas sintamos, eso lo repetimos, lo repetimos, y no nos cansamos de decirle. Apenas pensemos que existe un síntoma vinculado o caracterizado por el COVID-19, inmediatamente acudir a un centro de salud, a un profesional de la salud, para que podamos descartar o confirmar que estamos en presencia del COVID-19. Es preferible atajar esa enfermedad en su estadio temprano, porque sus síntomas evolucionan de forma muy rápida. A veces se puede ver un paciente que tiene una caracterización de síntomas leves y en 48 horas ha empeorado. Por eso siempre hacemos el llamado a que atendamos inmediatamente, tengamos algún síntoma, que vayamos a un centro de salud. Y hablando del centro de salud, lo que tiene que ver la articulación entre el sector público y el sector privado, bueno, el 98% de los casos activos están recluidos en el centro público de salud, en hospitales, en el centro de diagnóstico integral. Y el 2% están en clínicas privadas. Pero siempre mantenemos los canales de comunicación y de articulación con el sector privado, con las clínicas, apoyando medicamentos que hagan falta, bueno, cualquier tipo de atención que el sector público pueda brindar a esos compatriotas que están ingresados en las clínicas privadas. Bueno, Carlos, yo entiendo que tienen imágenes también de lo que ha sido este primer día de flexibilización ampliada. Son de los 24 sectores que ya, de alguna u otra manera, se habían incorporado a la vida económica nacional durante los días de flexibilización en nuestro esquema del 7 más 7. Esta fórmula del 7 más 7 fue elaborada en Venezuela para los venezolanos, tomando criterios científicos, tomando criterios de experiencia en otros países, tomando también, bueno, nuestra historia epidemiológica en torno al COVID-19. El presidente decidió este modelo para Venezuela. Hoy estamos en este primer día donde por primera vez en todos los estados del país hay una flexibilización que llamamos perfecta, donde la ampliación a estos 24 sectores económicos están activados, pero debemos hacerlo siempre con máxima precaución, protección, prevención, el lavado regular de las manos, el uso de la mascarilla, muy importante, lo decía yo al inicio de mi llamada, usar la mascarilla, puede ser la diferencia entre que estemos en una situación de gravedad o que podamos estar protegidos, no contagiarnos con el COVID-19. Nosotros pensamos, y el presidente tiene esa convicción de que el pueblo venezolano ya tiene un nivel de conciencia, de conocimiento sobre la enfermedad. No es lo mismo marzo que el mes de septiembre, ya sabemos algo más de la enfermedad, sabemos algunos tratamientos que pueden ser efectivos, que pueden paliar de alguna manera los efectos del COVID-19, pero también sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo protegernos, sabemos que el distanciamiento físico entre una persona y otra es fundamental, es fundamental. Hay quienes dicen que este es un virus del amor y la amistad, porque solamente te lo contagian seres queridos, amigos, conocidos, y por eso la cercanía física debe tener cierta, bueno, cierto espaciamiento, por eso hay que evitar las aglomeraciones, y por eso debemos usar la mascarilla para evitar que el virus entre por la boca, por la nariz, incluso se recomienda el uso de lentes especiales, bueno, porque es un virus que entra por las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, así que bueno, estamos en esta flexibilización ampliada, donde el sector construcción, ferretería, industria de materia prima química, transporte, reparaciones electrónicas, lavandería y pintorería, servicios de encomienda, atención veterinaria, agencias bancarias, peluquería, talleres mecánicos y autopartes, autodavado, patinería y librería, centros comerciales solo para los comercios autorizados, registros de notaría, autocines, consultorios médicos y odontológicos, industria textil y descalzado, servicios personalizados como la plomería, por ejemplo, óptica, heladería y cafetería solo para llevar, fabricación de electrodomésticos, eventos deportivos sin gimnasios sin público, los eventos deportivos sin público, debemos reiterar, y los gimnasios, recordemos, que son espacios de alta circulación del virus, por lo cual debemos estar permanentemente usando alcohol, desinfectante, cualquier tipo de sustancia que permita usarlos en los aparatos para evitar que el virus se mantenga en la superficie y la comercialización del sector textil y calzado. Son 24 sectores que están activados en esta semana, justamente el presidente ha dicho, no hay contradicción entre cuarentena y producción, bueno, ahorita también decimos, no hay contradicción entre cuarentena y el desarrollo económico vigilado, un desarrollo económico fundadoso, donde las instalaciones de estos establecimientos de trabajo también siguen algunas normas que han sido listadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, deben garantizar la toma de la temperatura de los trabajadores, tener el gel desinfectante, el alcohol, todos los trabajadores deben tener mascarillas, en algunos casos el uso de los guantes, esa nueva normalidad a la cual debemos empezar acostumbrarnos para poder tener algún tipo de actividad social sin concentración y sin aglomeración. Así que, bueno, este es el primer día de estos siete días de flexibilización perfecta y ampliada en todos los estados del país. Nosotros sabemos que el pueblo venezolano ya sabe cuidar, el pueblo venezolano sabe lo que hay que hacer. Así que confiamos en nuestro pueblo, confiamos en la población, para que evitemos seguir propagando las cadenas de contagio, Carlos. Bueno, mañana sin duda tendremos reunión y estaremos haciendo seguimientos sobre el cumplimiento de esta cuarentena, de esta flexibilización, perdón, ampliada, pero ampliada, vigilada, cuidada, muy cuidadosamente, cuidada, valga la redundancia, porque hay que decirlo así, estamos construyendo la nueva normalidad y tenemos que ser muy cuidadosos de no retomar vida que en el pasado era nuestra cotidianidad, pero que hoy no puede serla, porque debemos evitar cualquier tipo de contacto físico entre una persona y otra y mantener el distanciamiento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y mañana estaremos dando el nuevo par. Muchas gracias a usted, vicepresidente, un abrazo fuerte a usted y a su equipo de trabajo por este reporte del COVID-19 en las últimas 24 horas, reporte que de seguro vamos a tener ampliado y con lujo de detalles en la emisión estelar de la noticia. Por ahora, continúe con la programación política y timbal y luego la emisión estelar. Hasta luego.